No entendemos como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles. El conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre. No es este un conflicto imaginario. No es una batalla ficticia aquella en la cual estamos empeñados. Hemos de hacer frente a los más poderosos adversarios y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer. Acompáñenos en este programa donde conoceremos desde los orígenes hasta la erradicación final del mal y el pecado en el universo. En este capítulo le daremos un vistazo panorámico al gran conflicto y el plan divino para resolverlo. Bienvenidos nuevamente a este su programa El gran conflicto entre el bien y el mal. Soy su amigo, el doctor Armando Juárez, doctor en teología, maestro en la Escuela de Teología en la Universidad de Montemorelos. Y me acompaña aquí el doctor Carlos Mora, también doctor en teología en Antiguo Testamento. Y juntos vamos a iniciar un estudio muy, pero muy interesante. Pero antes les invito para que nos acompañen pidiendo la bendición de Dios al iniciar este programa. Padre bendito que estás en el cielo, muchas gracias. Te damos porque a lo largo de estos estudios hemos estado aprendiendo y hemos estado conociendo las maravillas de tu grande amor y del plan maravilloso que tienes para resolver este problema. Y para eso, Señor, pedimos que venga tu Santo Espíritu a ayudarnos a entender y a poder explicar a nuestros oyentes este maravilloso mensaje. Que tú seas con nosotros y les bendigas también a ellos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, doctor, la vez pasada estuvimos hablando acerca de la grandeza de Dios revelada en la revelación natural y en la revelación especial. Vimos el grande amor de Dios manifestado no solamente en su creación, sino en la redención. Vamos a tratar de ir un poquito más allá, hablar de Dios, de su persona. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué características tiene? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ¿qué desafío? Porque estamos hablando del Creador, del Rey del Universo. Yo creo que debemos hacerlo con reverencia, con respeto, porque es un tema muy sagrado, muy especial. Y el punto es que Dios puede ser conocido. Podemos relacionarnos. Es como cuando nos relacionamos con una persona. Hay que hablar con ella, hay que compartir con ella, hay que conocer acerca de sus gustos, de sus aspiraciones, de sus metas. Solo de esa manera es como podemos realmente intimar. Eso es lo que nos hace seres diferentes. Pero ahí hay un problema. Dígame. Como seres humanos podemos hacerlo, pero ¿cómo platicar y dialogar con Dios? Bueno, la palabra de Dios nos revela que este puede ser hecho primero conociéndolo a través de su revelación natural. Quiero decir, la naturaleza, todo lo que le ha creado. Y sobre todo aquí, en la palabra de Dios, que es el texto que nos habla de Él. Es ahí donde podemos aprender más de Él. Y tal vez ese es el primer paso que hay que dar. Y luego, en un momento vamos a hablar con más detalle acerca de la adoración a lo largo de esta serie de temas acerca del gran conflicto. Y a través de la adoración es como podemos hablar con Él, entrar en comunión con Él. Correcto. Para conocer a una persona, son dos cosas que se necesitan. Bueno, primero, saber cómo es Él, sus actitudes, su forma de pensar, su forma de ser. ¿Y qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? Hay dos formas de conocerlo. Trato directo, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo y es el ideal. Pero en el caso de Dios, pues no podemos hacerlo de esa manera. Hay una forma indirecta. Te voy a contar una experiencia personal. Durante mis estudios doctorales, decidí escribir sobre la teología de uno de los teólogos adventistas muy reconocidos en el siglo pasado, en la época de los 60s y 70s. El doctor Edward Hepenstall. Hepenstall. Yo no fui alumno de Él, no lo conocí. Cuando yo llegué, Él ya estaba jubilado. Yo estaba haciendo mis estudios doctorales. Y pues había esa problemática, cómo estudiar y saber y hablar de un hombre que no conocí ni nada. Obviamente, tenía otros recursos. Había muchos artículos, había libros y había grabaciones de los temas. Entonces, allí fue una forma de que yo pude obtener información, por lo menos de lo que Él enseñaba, de lo que Él pensaba. Tuve la oportunidad de platicar con personas que fueron alumnos de Él, que lo conocieron. Y platicando con ellos, me dijeron y me describieron el carácter, cómo era Él, su forma de pensar y ver las cosas. Pero todavía no muy contento con eso, pues como Él estaba vivo y vivía en ese tiempo cerca de Loma Linda, California, pues conseguí, a través de personas que estaban relacionadas con Él, el teléfono. Hablé con Él y le pedí una entrevista personal, quería conocerlo personalmente. Le expliqué de mi proyecto y que era sobre su teología. Y Él accedió amablemente de recibirme. Estuve con Él aproximadamente unas dos, tres horas, platicando de diferentes preguntas y aspectos que yo había notado, pero no tenía explicaciones. Y Él amablemente me fue respondiendo y fue una ocasión muy interesante. Fue la única vez que pude despejar algunas inquietudes y dialogar con Él. ¿Cómo conocer a Dios? Porque ahora ni siquiera una entrevista. Sí, la ilustración ha sido muy oportuna, porque nos recuerda ese detalle. Hay una manera indirecta a través de lo que Él escribió, de lo que Él dijo, a través de lo que Él ha hecho. Y la otra es de manera personal. Yo creo que esa forma personal está en la palabra de Dios. Es allí, aquí, donde podemos conocerle. Y en nuestra oración con Él, en nuestro diario caminar con Él, que es algo que hay que ir cultivando el día a día. Como lo mismo sucede entre dos amigos, entre una pareja de novios, que finalmente llegan a ser esposos. Es a través de ese diario contacto que la amistad se va haciendo cada vez más profunda y más... Eso me recuerda a mi relación con mi esposa. Cuando yo salí, ella todavía no terminaba y tenía un año todavía más que esperarla. Entonces, la forma de comunicarme en aquel tiempo no había ni WhatsApp ni nada y el teléfono era demasiado caro. Así es que tenía que hacerlo por cartas. Dios también decidió utilizar un instrumento para darse a conocer y decirnos cuáles son sus planes y objetivos. La palabra de Dios. Entonces, lo importante es que si yo quiero conocer a Dios, no tengo que ir a ver una serie en Netflix o en algún otro claro video o lo que sea, sino más bien la palabra de Dios. Y la mayor revelación que es Cristo Jesús, que es ahora ya esa palabra hecha carne, ese Dios con nosotros mostrándonos su carácter, su forma de ser, de pensar, de actuar. Muy bien. Ahora, en el siguiente segmento, vamos a hablar qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, cómo es Él y qué hace. Los esperamos. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías. Las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman. Los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor. Todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. Nos quedamos en el hecho de que Dios, a través de las Sagradas Escrituras, se ha revelado a sí mismo. Es a través de las Escrituras que podemos saber quién es Dios, cómo es su carácter, características que lo distinguen, que son únicas y que son otras que nosotros también podemos tener porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y entonces viene el aspecto, bueno, ¿qué nos dice la Biblia sobre el carácter de Dios? Sí, como mencionabas, hay dos, se puede dividir en dos secciones o dos tipos de las características de Dios. Aquellas que son comunicables, o sea, que pertenecen a Dios y que pueden llegar a ser parte de sus criaturas, y aquellas que son exclusivas de Dios. Muy bien. Vamos a ver, son dos, entonces, algo que es único, exclusivo de él. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Eternidad, podría ser una. Dios es eterno. Su omnipotencia, solo Dios es omnipotente, omnipresente, solo él puede estar en todos los lugares. Nosotros no podemos, como sus criaturas, ni los ángeles, tener esas cualidades que son exclusivas de Dios como todopoderoso, como creador. La omnisapiencia, omnisciencia, que Dios lo sabe todo. Lo conoce todo, así es. Hay una que se llama omnivenevolencia, ¿qué es? Bueno, la palabra lo dice y es que él es siempre dispuesto a dar, a compartir. Y debemos recordar que la ley del cielo es esa, es dar, es compartir, es servir a los demás. No hay egoísmo allá. Es la actitud de hacer el bien siempre a los demás. Así es. Entonces, Santiago nos dice, toda buena edad y todo don perfecto descienden de Dios, del Padre de las luces, en el cual dice no hay sombra de variación, ¿verdad? Es correcto. Bien. Entonces, hay una palabra que me llama la atención, que los teólogos usan en media complicada, aceidad. Bueno, es una palabra latina, que quiere decir existente por sí mismo, que tiene la capacidad de vivir por sí mismo. No le pide prestado a nadie vida, ni deriva o busca la forma de sobrevivir, ¿no? Qué interesante. Hay, vamos a decir, esas son las más características exclusivas de Dios. Más relevantes. Sí. Vamos a ver ahora las otras características que la lista puede ser kilométrica, porque Dios tiene tantas facetas. Dios es tan multifacético que incluso los nombres que Dios se da a sí mismo no son porque le guste ponerse, sino porque describen diferentes aspectos que caracterizan a Dios, ¿verdad? Y que se pueden transmitir a sus, que es el deseo de él transmitir esas. Así es. ¿Cuáles son dentro de las características conmemorables más sobresalientes? Bueno, destaca, y siempre hemos hablado de ello, del amor de Dios. Dios es amor. Yo creo que esa es la esencia de todo lo demás. Dios es amor. Pero a la vez viene otro atributo que es igualmente importante y que a veces en nuestros días a muchos no les gusta escuchar de Dios, que Dios es justo, es justicia. En Dios hay un balance, como dice Salmos 84, la justicia y la paz se besaron, se encontraron en Dios y Dios está ese balance. Aunque Dios es amor, Dios desea redimir a todos, pero a la vez Dios no puede soportar el pecado, Dios no puede soportar las injusticias. Como nosotros nos sentimos incómodos cuando vemos que se abusa de un niño, se abusa de una mujer indefensa, se abusa del más débil. Tenemos ese sentido de justicia. Dios tiene esa cualidad que es importante y que nos da una visión equilibrada del Creador. Bueno, santidad es otra de las características donde dice sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios espera que nosotros seamos con él. Santidad es ausencia total de pecado, de maldad, de injusticia. Y es interesante, viene a mi mente el libro de Levíticos. Porque en Levíticos a veces se enfatiza mucho los sacrificios, pero cuando usted revisa con calma el libro de Levíticos, descubre que la santidad no solo es santidad de sacrificios, no solo de separación, es santidad en la forma de vida, en lo que comemos. En el código de la santidad. Exactamente, lo que comemos, donde vivimos y también santidad en el tiempo, dedicarle el sábado al Señor, las fiestas al Señor, santidad moral, santidad en relación con el pueblo. Levíticos es muy fascinante porque no es solo un concepto de algo mítico, místico, perdón, sino es algo también de la vida diaria es donde se manifiesta esa santidad. Otra, es una palabra que no es muy bien fácil de traducir, gesed, que se traduce como misericordia. Sí, o el amor misericordioso de Dios, gesed. También otra característica muy agradable de Dios, Dios no es vengativo como algunos lo representan, no, Dios es un Dios que siempre está dispuesto a compartir esa misericordia práctica. El libro de Ruth en el Antiguo Testamento es un buen ejemplo de ello, la relación de la suegra con su nuera, luego Boaz, y ahí se ve ese gesed de manera práctica en una relación de amistad, de apoyo, y ese es el carácter de Dios. Muy bien, ya vimos la primera descripción y la podemos ver aquí en la pantalla, ¿verdad? De los atributos tanto comunicables como incomunicables. Pero ahora, ¿qué hace Dios? La Biblia nos dice que Dios hace varias cosas. Es el Creador, ¿qué más? Sustentador. Sustentador. ¿Y qué más? Él da a cada uno, siempre hay su providencia, y finalmente la redención, que es tal vez lo que Dios más busca, especialmente en este gran conflicto, para nosotros los perdidos, danos redención, la oportunidad de ser salvos. Así es. Es interesante, la palabra providencia viene de proveer, ver con anticipación, pero también de proveer, dar el sustento. O sea, que es una palabra que abarca esos dos aspectos. Dios con anticipación se da cuenta de lo que vamos a necesitar y después provee eso que es. Por eso es que nos dice que nosotros, claro, debemos pedirle todos los días el pan diario, pero Dios ya sabe que necesitamos eso. Y después, en mi experiencia personal, yo he visto que muchas cosas que llega el momento, ¿y ahora qué voy a hacer? De alguna u otra forma, vemos la provisión de Dios ayudándonos a salir adelante de... Sí, es un tema que a mí, al estudiar la palabra de Dios, historia, que a mí me gusta mucho, y sobre todo el Antiguo Testamento, la historia antigua, es ver cómo Dios va moviendo los hilos de los eventos, proveyendo esa providencia divina, moviéndolos los eventos para proveer, para ayudar, para guiar a su pueblo, para guiar a uno de sus líderes, a la reina Esther en su momento de crisis. Dios siempre está esa providencia divina actuando detrás de la historia humana para realizar los designios que él tiene en sus planes para el ser humano. Muy bien, dentro del contexto entre la guerra, entre el bien y el mal, ese conflicto ahí, está el hecho de que Satanás ha buscado y luchado por que estas características únicas y exclusivas de Dios, de alguna manera, nublarlas, confundirlas, torcerlas, hacer lo posible por echar abajo la imagen de Dios. Esto es un asunto muy importante, pero esto vamos a tener que verlo en el siguiente segmento. Así es. Continuamos. Aunque se dieron todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que estos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicios sobre ellos. A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Doctor, estuvimos viendo las características incomunicables y comunicables de Dios. Pero sucede algo, Pastor. Como estamos hablando del conflicto, esto también ha sido afectado por ese gran conflicto. El carácter de Dios ha sido tergiversado, no solo fuera de los creyentes, sino muchas veces los mismos creyentes con o sin mala intención hemos mal representado el carácter de Dios. La parábola del sembrador nos ilustra este detalle, que dice que Dios sembró buena semilla, pero vino el enemigo y sembró entre su campo y mala semilla, la cizaña. Hay, vamos a decirlo, ¿qué tipo de cizaña ha lanzado el diablo para obliterar, destruir, denostar, echar a perder esa imagen que las escrituras nos disponen de un Dios justo, verdadero, santo, todopoderoso? Bueno, un ejemplo de ello sería el tema de la justicia de Dios, que es un tema muy agradable porque uno entiende que Dios es un Dios que ama, pero que está dispuesto a corregir. Pero muchos han querido representar a Dios, inclusive algunos creyentes, que es un Dios tiránico, un Dios vengativo, que está dispuesto, que no perdona, que es como un policía que está en el cielo con un garrote esperando que el creyente o el humano se creó que inmediatamente darle con la porra. Entonces, eso es una tergiversación del carácter de Dios muchas veces. O a veces se le representa a Dios como un Dios demasiado bonachón, buena gente, como un ancianito. Como un abuelito que le apapacha a los nietos y hace todo. Exactamente, o sea, el péndulo se mueve para un lado o se mueve para el otro y Dios es malentendido. Hay algunos que no creen que Dios les pueda perdonar sus pecados. Dicen que, bueno, es que mi pecado es tan grande que Dios no me puede perdonar porque tienen la idea de un juez tiránico. Y es triste llegar a ese punto y saber que son creyentes. O sea, uno entiende a veces que alguna persona que no, que rechaza a Dios tenga ciertas mal concepciones, pero debemos luchar contra esas malas ideas y presentar el carácter de Dios tal como lo describe la Biblia. Ahí es donde está la importancia, porque los padres en la primera infancia están en el lugar de Dios y muchas veces es el carácter de los padres completamente degenerado, degradado por ideas y conceptos, abusan de los niños, los maltratan y entonces ese es el concepto que tienen de Dios. Y qué difícil es. Así es, así es. Otro detalle muchas veces es la idea de un Dios etéreo, un Dios que está como en otra dimensión. Entonces la persona está como diciendo yo lucho en este mundo, tengo mis problemas, pero el Dios está un poco lejos, está como en otra dimensión. Y eso también afecta porque no es un Dios personal, es un Dios como por correo electrónico o algo así. Bueno, los deístas tenían ese concepto, que precisamente decían, bueno, Dios, que es un ser todopoderoso y que alabarca todo el universo, ¿qué se va a fijar en nosotros? Dios lo que hizo, mira, mira, te creé esta imagen y semejanza, te puse razón, y como relojito ahí vas a andar y mira, no me molestes porque tengo muchas ocupaciones, perdóname, pero conmigo nada. Ese es el concepto que muchos tienen, especialmente los intelectuales. Sí. O sea que el diablo tiene para todos los gustos. Para todos los gustos y sabores, sí, exactamente. Y de allí, disculpe que insistamos en esto, de allí la importancia de estar estudiando la Biblia, en donde se da una visión correcta y balanceada de quién es Dios. Es que la única manera de poder librarnos de esas ideas que han sido infiltradas dentro de los creyentes, de los teólogos, porque ahorita vamos a ver otros aspectos, donde son los teólogos los que han introducido estas ideas y han hecho creer, como lo estábamos comentando hace un rato, han introducido ideas. Pastor, ¿cuáles son esas ideas? Bueno, mira, el concepto de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo. Como dice el Salmo 139, si me voy al extremo del occidente y hasta arriba, hasta abajo, señor, donde quiera estás tú. Pero entonces, la nueva era ha introducido ese concepto de la omnipresencia divina a través del panteísmo, que Dios está en todas partes, que Dios... Lo interesante es que a veces, inclusive, se tratan de usar la Biblia, algunos textos específicos para apoyar esas ideas, que no son bíblicas, son ideas. Son ideas introducidas con, a veces, con algunos textos que se pueden dar la idea, pero el pasaje tenemos que estudiarlo dentro de su contexto para poderlo entender correctamente. Otra es el concepto de la omnipotencia. Dios todo lo puede. A tal manera que han concebido, especialmente, esos que creen en la predestinación y doble predestinación, donde Dios, desde su eternidad, lo vio todo, Él, por ser soberano, decide, este grupo se salva y este grupo se pierde. Y tú te vas a salvar, aunque no te quieras salvar, y tú te vas a perder, aunque no te quieras perder. Entonces, esa omnipotencia divina, esa soberanía, como dicen ellos, divinas, pues, ahora, pues, soy electo, ah, pues, qué lindo, una vez salvo, siempre salvo. Y otro, estás perdido, eres un reprobo, pues, ya, ¿para qué le hago la lucha si ya estoy perdido? Pero esos conceptos son demasiado peligrosos y el diablo ha metido a teólogos cristianos que han introducido esos conceptos dentro de la teología. Otro concepto que es terrible es el concepto de la atemporalidad de Dios. Y viene desde la filosofía griega que se mezcló con las ideas cristianas de un Dios que está en otra dimensión. Un Dios que es el Dios, lo diría Platón, en el mundo de las ideas y aquí el mundo físico es nuestra realidad. Entonces, ese Dios es totalmente lejos de nosotros y Él es completo. Él no tiene ni presente, ni futuro, ni pasado. Él es un eterno presente y es inamovible, etc. Son ideas que entonces han cambiado. ¿Podría ayudarme en esa? Usted que es un teólogo sistemático. Bueno, el concepto del movedor inamovible, que como todo lo abarca por su omnipresencia, no se puede mover porque si moviera quiere decir que lo está abarcando. Entonces, Dios no puede moverse. Y Dios, como es un ser perfecto, entonces no puede tener sentimientos porque nosotros, los seres humanos imperfectos, lo tenemos. Entonces, Dios no ama a nadie. Esos son conceptos que se introdujeron a través de la filosofía griega. El neoplatonismo y luego... Y luego después, el neoplatonismo fue introducido por Agustín y el otro por Tomás de Aquino. Todas esas ideas han dañado y echado a perder el concepto que se tiene de Dios. Pero bueno, tenemos que seguir estudiándolo porque estos asuntos no se terminan. Tienen que volver, ¿verdad? Tenemos que estudiar. Es importante que estudiemos la Biblia porque aquí es el único lugar donde se nos describe a Dios, su carácter, su obra y especialmente lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y mi deseo es que la bendición de Dios te acompañe y que en el próximo capítulo estés con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!